It. Eso. ¡Dentro vídeo! Billy está enfermo y construye un pequeño barco para su hermano Georgie. Barco que sujeta con la mano, pero ya no lo tiene en el cambio de plano. También vemos que su hermano había dibujado una carita en el cristal que también desaparece. Pero cuando va a buscar la parafina, ¡vuelve a aparecer la cara! Georgie está muy pendiente de cómo su hermano Billy le aplica la parafina al barco. De hecho, está pegado a él y con el brazo por encima del hombro. Con lo que no entendemos por qué ahora están separados. ¡Alguien huele mal! Georgie se golpea la cabeza y el barco se aleja cayendo por el alcantarillado. Pero lo tiene Pennywise, que ahora además tiene su brazo. Aquí vemos varios problemas. Vemos que tiene los brazos apoyados y la cabeza casi dentro de la alcantarilla, cuando en realidad está más alejado de ella. También vemos que tiene la mano apoyada en el borde, ¡pero luego la mano no está ahí! Pasamos de 1988 a 1989, donde el siguiente personaje que conocemos es Mike, el cual es incapaz de sacrificar a un animal. Como él no puede, le suelta en un discurso, mientras vemos que apunta con su mano izquierda. ¡Pero sorpresa! ¡Ahora la mano es la derecha! ¡Es que no me lo creo tío, pero cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Beverly está encerrada en el baño de chicas, mientras llegan las matonas que le vacían una bolsa de basura encima. La chica estaba fumando y apaga el cigarrillo que tenía en la mano derecha, ¡pero ahora la mano es la izquierda! ¡Sed más originales y no repitáis los errores! ¡Roba peras! Nuestros amigos también sufren las consecuencias de los matones, tanto de Henry como del Rubius de Aliexpress. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya van tres errores iguales seguidos! Bauer se agarra la mochila de Richie con su mano izquierda y al cambio de plano la está agarrando con la derecha. ¡Existe la dislexia de manos! ¡¿Cómo se explica esto?! Beverly conoce a Ben, el cual es un poco torpe, además de ponerse un poco nervioso. Y es hora de que Beverly conozca también la... ¡Cadena de errores! Beverly le habla a Blen y esta se gira, pero vemos que se gira dos veces. Además del doble giro, vemos que el brazo de Beverly ha cambiado de posición. Beverly abre el anuario con su mano izquierda, pero ahora la mano no sujeta la tapa, sino que está debajo. Cuando va a firmar se deja la tapa del boli en la boca, pero vemos que ha desaparecido o se lo ha comido, para volver a aparecer mágicamente. También vemos que escribe en la parte de arriba, pero en realidad está escribiendo en el centro. Pues ahora es arriba y a la derecha, no das una chata. Ben pone el anuario a la izquierda del molino, pero ahora aparece a la derecha porque Ben también se equivoca. ¡Por el amor de Dios! Creo que es la cadena de errores más larga de la historia del canal. Luego hay gente que dirá que esta película no tiene errores. Mike anda con su bici de reparto y ve algo que parece una alucinación. Yo también alucinaría si viera que aparecen y desaparecen cartones en la misma escena. Al igual que Mike, Ben también vea eso. Y eso que veo yo es que los libros que están amontonados han cambiado. Henry quiere escribir su nombre en el cuerpo de Ben, ya que no lo había escrito en su anuario. Y el pobre Ben venía de escribir una carta para Beverly, la cual vemos que cambia de mano. Bill encuentra una zapatilla en un túnel de desagüe, pero Ben les interrumpe tras huir de Henry sus colegas matones. Richie empieza a bromear tanto que el palo y la zapatilla que lleva se intercambian de manos. Al llegar a su casa Beverly se encuentra con su padre, al cual parece tenerle mucho miedo. El abusador le pone una mano sobre la mejilla y el cuello, pero al cambiar de plano también cambia el lugar. Lo mismo pasa unos segundos después, donde desaparece la mano que tenía tras su cabeza. Richie comienza a registrar la mochila de Ben, y encuentra el trabajo de investigación que estaba realizando acerca de las muertes y las desapariciones en Derry. Lo primero que agarró con su mano izquierda fue la postal que había escrito a Beverly, que ahora sostiene con dos manos y la tiene al revés. Ninguno se salva, a todos les pasan cosas extrañas, y esta vez le toca el turno a Beverly. La chica se había ido al baño a leer una postal que encontró en su mochila, la cual sostiene con las dos manos, pero al cambio de plano solamente con una. Bill también tiene su particular encuentro con Pennywise, pero sale huyendo. Bill se había despertado por las gotas de agua que caían sobre su cuaderno, estropeando el dibujo de Beverly, aunque vemos que el borrón está en sitios distintos. Henry y los malotes del barrio le están dando una paliza a Mike, pero llegan los perdedores y comienzan a tirarles piedras de corchopan hasta que los derrotan. ¡Y vamos con otra! ¡CADENA DE ERRORES! ¡PARTE 2! Richie se pone a dar vuelta alrededor de ellos y Eddie se apoya con la mano en el sillín. Luego la tiene en el manillar de la bici. También podemos ver que este plano ha sido rodado en otro momento y con un croma. Es por eso que luego están en posiciones distintas. Eddie tiene el pelo mojado durante el intercambio de piedras, pero luego lo tiene más seco que la calva del pimpinelo. Los perdedores realizan una incursión en la casa donde se encuentra eso, pero finalmente terminan huyendo y Eddie se lleva un brazo roto de recuerdo. Eddie se lo fracturó al caer sobre una mesa que se rompió por completo, pero luego podemos ver que media mesa sigue en pie. ¡REALISMO! El padre de Beverly descubre la postal con el poema de Ben e intenta abusar de ella y aunque consigue escapar se encuentra con Pennywise. Cuando se encierra en el cuarto de baño vemos que agarra una especie de trapo con la mano, pero ahora ya no sujeta nada y además tiene la mano en otro lugar. Los perdedores van de nuevo a la casa para rescatar a Beverly. Y cuando van a entrar vemos que Eddie se teletransporta mágicamente entre toma y toma. Stanley se despista del grupo y Pennywise está a punto de acabar con él. Mientras el chaval sigue histérico vemos que aparece una vara de hierro en la mano de Mike. Bill encuentra a Beverly pero no puede alcanzarla. También ve a Georgie y decide ir tras él. Antes de saltar vemos que se cuelga el cinto con la pistola, pero aquí vemos que no se la ha colgado. En cambio, ahora sí. ¡Lo hizo un payaso! Al final, como no le tienen miedo, le pegan una paliza al payaso y éste huye. Y tras el beso, la chica se confunde con sus manos para regalarnos el último error. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Toma Vengadores! ¡Y oputar! IT, capítulo 2 Estamos en Derry, 27 años después de que los perdedores derrotasen a Pennywise, el cual ha vuelto con mucha hambre. La nueva generación de matones de Derry le pega una paliza a una pareja, y a uno de ellos le deja sin su inhalador, el cual se aleja mágicamente al siguiente plano. También vemos que en algunos planos el chaval está sobre la línea amarilla y en otros no. Ya de remate le tiran al agua y sueltan a su novio para salir corriendo. Pero... ¡Lo sueltan dos veces! Ben Affleck de AliExpress intenta rescatarlo, pero ya es demasiado tarde. Mike se entera de lo ocurrido y descubre que eso ha vuelto, así que tendrá que reunir a los perdedores. El primero al que llama Mike es Bill, el cual es escritor, y tiene que terminar el guión de una película basada en una de sus novelas. Bill está bloqueado y no sabe qué escribir. Al igual que nosotros, no sabemos por qué tiene los dedos entrelazados y cuando lo vuelven a enfocar, tiene los brazos cruzados. Bill habla con su mujer mientras se toma algo, pero a la chica le aparece un trozo de apio en la mano. El segundo al que llama es Eddie, el cual se pone nervioso y tiene un accidente. El tercero es Richie, que reacciona vomitando y se le olvidan los chistes. Además, no sabemos si es mago, porque llevaba su teléfono en la mano, pero tras atravesar la cortina, ya no lo tiene. El cuarto es Ben, que sigue enamorado de Beverly, pero en todos estos años no ha ido a buscarla. El quinto al que llama Mike es Stan, al cual le entra miedo y se suicida. La sexta y última es Beverly, la cual huye de su casa tras pelear con el maltratador de su marido. Algo que no entiendo es... ¿Ninguno de ellos ha vuelto a Derry? ¿Y qué pasa con sus familias? ¿No van a ver a sus padres por Navidad o cómo va esto? Y ni se os ocurra insinuar que viene explicado en el libro porque estamos hablando de una película. Bowers está en un hospital psiquiátrico y allí se encuentra con su antiguo amigo, el cual le entrega su navaja. ¿Pero cómo ha llegado hasta ahí? Poco a poco van llegando todos al restaurante chino donde habían quedado y lo celebran por todo lo alto. ¡Hombre, no sé! Vale que hace muchos años que no se ven, pero no es plan que se pongan borrachos con lo que se les viene encima. Total, que tras un rato se dan cuenta de que Stanley no está. ¡Menudos amigos, eh! De repente todos comienzan a recordar algunas cosas, pero Bill le pregunta que por qué los ha llamado. Vamos a ver alma de cántaro, se supone que os volveríais a reunir si volví a Pennywise. ¿O para qué creéis que habéis vuelto? Tras abrir las galletas de la suerte encuentran un mensaje y de repente el resto de galletas comienzan a transformarse en cosas random. Una de ellas lanza la mitad de los papelitos fuera de la mesa. Pero, ¿por qué vuelven a estar juntos de nuevo? En fin, que tras destrozar aquello, piden la cuenta y se van. Pues porque sí. Hombre, ya que te has cargado el local, pues intenta salir sin pagar, ¿no? Beverly llama a Stanley y su mujer le dice que murió. Así que a varios de ellos les entra el miedo y deciden regresar al hotel. Pero Mike consigue convencer a Bill para que vaya con él, ya que tiene algo que mostrarle. Durante un partido de béisbol, una niña persigue una luciérnaga y llega hasta Pennywise. Pero volvamos atrás. La niña está junto a su madre y de repente aparece otra persona junto a ella. ¿Y por qué la madre no se dio cuenta de que se fue la niña? Por mucho partido que estés viendo, deberías haberte dado cuenta de que se había levantado. ¡Que está al lado tuyo a zarambute! Bueno, volvamos de nuevo con Pennywise. Vale, mata a la niña. Bauer se escapa del hospital y le espera a su colega zombie. Pero, ¿para qué necesita el payaso a este tío? ¡No tiene sentido! ¡Es que en el libro dicen...! ¡Cállate! Mike le cuenta a Bill que sabe cómo detener al payaso, pero en lugar de decirle que tiene que tomar algo para ver cómo acabar con él, pues va y lo droga con una raíz en la bebida. ¡Amigo del año! En fin, que parece que tienen que usar una técnica de Dragon Ball, Mafuba. Entre Mike y Bill consiguen convencer al resto, pero tienen que recordarlo todo. Además, para el ritual necesitan sacrificar un objeto por cada uno de ellos. El objeto u artefacto lo tienen que encontrar cada uno de ellos por su cuenta. No saben lo que es, así que se ponen a dar vueltas por ahí, hasta que den con algo random que les importe. Mike no es muy claro con esto, y a pesar de que es muy importante, no les ayuda en lo más mínimo. Pero bueno, ¡es su cultura! ¡Y hay que respetarla! Así que entre flashback y flashback se separan, y cada uno comienza a buscar. Claro, comenzamos con Beverly, que llega a su antigua casa, donde ahora vive una extraña anciana. Allí se va a una habitación y quita el rodapié de la pared donde escondía varias cosas. ¡Hombre, no sé! No me parece bien que una anciana te invite a su casa y se la destroces. ¿Y si esas cosas eran tan importantes? ¿Por qué no te las llevaste cuando abandonaste a Derry? La vieja se convierte en algo raro y Beverly huye de allí encontrándose con Pennywise. Pero bueno, tras escapar se da cuenta de que todo era una ilusión. Vayamos ahora con Richie, al cual le dan unas octavillas con la celebración de su funeral. Y aunque vimos que alguien las lanzó al aire, luego no están en el suelo. Ah, y no os pongáis unas gafas 3D para esta escena, que se ve igual. Os lo digo yo que las llevo de serie. Bill casualmente se encuentra con su bicicleta en una tienda, y se la compra el mismísimo Stephen King. Luego se va hasta la alcantarilla, donde desapareció su hermano, y al escuchar su voz intenta alcanzarlo. Pero vamos a ver, chupacharcos. Sabes de sobra que tu hermano está muerto, y también que el payaso crea visiones. No entiendo cómo sigues cayendo en la trampa. Bill se libera y tiene el barquito en la mano. Pero ¿cómo es posible? En ningún momento lo agarró. Su brazo se cubrió de manos random. Es imposible que se llevara el barco. Pero ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. Tiene el barco hacia arriba, pero al cambio de plano lo tiene debajo de la mano. ¡Realismo! Llega el turno de Ben, el cual también tiene su momento flashback, donde intenta besar a Beverly, pero sale mal. Beverly tenía el mechero en su mano derecha y un cigarrillo en la izquierda. Pero cuando toca a Ben... ¿Dónde está el cigarro? ¿Cómo ha cambiado de mano? El intento de beso es un trauma tan grande que la chica se convierte en el motorista fantasma y Ben empieza a correr y aprovecha para perder peso. Eddie va a la farmacia y tras enfrentarse a su amigo el leproso, huye. Pero no puede abrir la puerta. Entonces... ¿De dónde ha salido la mascachicles esta? ¡Antes no estaba ahí! Bill se encuentra con Beverly en el hotel y se dan un beso con error de continuidad. Bowers aparece mágicamente en el baño del hotel y le clava una navaja a Eddie en la cara. Pero como Eddie es muy educado, se la devuelve amablemente en el pecho. Ben intenta atrapar a Bowers. Pero ¿cómo ha atravesado la ventana y ha llegado hasta abajo? ¿Y cómo se ha podido quitar la cortina antes que la navaja? ¡Es absurdo! Bowers decide atacar a Mike, aunque desconocemos cómo sabía que estaba en la biblioteca. Bah, da igual. Richie lo mata porque casualmente ha llegado justo a tiempo. ¡Qué oportuno, eh! Los perdedores deciden poner fin a esto y entran en la mansión, donde se encuentran a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Eh? ¡Suscríbete a la iniciativa Canal Random! Pennywise está cortando el cuerpo de Ben escribiendo un mensaje. Al otro lado de la puerta se abre un frigorífico y aparece Stanley. Imagino que aparece Stanley de niño porque el resto no lo reconocerían de adulto. Pero bueno, su cabeza se transforma en una especie de araña que les ataca. A pesar de todo consiguen deshacerse de ella. Aunque aquí hay algo muy raro. ¿Quién demonios ha cerrado el frigorífico? ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Llegan al pozo y mágicamente están en las alcantarillas. El cómo lo han bajado es un misterio, ya que en la anterior película vimos que era muy profundo y ataron una cuerda a la polea. Pero ahora la cuerda no está. ¿Cómo lo hicieron? Pues muy fácil, el director se salta a la escena y los teletransporta abajo. Ponto. Llegan al hogar de Pennywise. ¿Pero por qué no hay nadie flotando como en la primera película? Se supone que su ciclo está a punto de acabar. ¡No tiene alimento! Mike levanta una tapa que lleva hacia el lugar donde tienen que usar la vasija para el ritual. Tras quemar los objetos, unir sus manos y repetir lo que dice Mike, las luces entran en la vasija. Pero como queda media hora de película, no sale bien y se enfrentan al payaso. Eddie consigue herirlo y piensa que lo ha matado, pero Pennywise le atraviesa. Los perdedores entran en una cueva donde no cabe el payaso, el cual se pone a dar golpes pues porque... No sé, ¿será que es idiota? El plan es ir hasta un paso muy estrecho para obligar al payaso a hacerse pequeño para pasar y al ser de menor tamaño poder darle una buena paliza. Aunque hay algo en el plan que no me cuadra. Vamos a ver, si Pennywise puede hacerse pequeño, ¿Por qué no se encoge ahora para entrar en la cueva donde están en lugar de hacer el idiota dando golpes? Pennywise consigue alcanzarlos y los perdedores deciden enfrentarse a él, así que le dicen que ya no le tienen miedo. Y de repente se convierten en unos abusones y comienzan a insultarle. El bullying funciona y se vuelve muy pequeño, así que le arranca del corazón a lo Molarram y lo aplastan. Cuando van a darle la noticia a Eddie, resulta que este ya se ha muerto y todo comienza a derrumbarse, como si esto fuera un castillo del Castlevania cuando matas a Drácula. Pero, ¿qué pasó con el pozo? De repente se han teletransportado desde las alcantarillas hasta la casa. ¡Cutres! Días después reciben una carta de Stanley en la que dice que se suicidó porque tenía miedo y que eso podría impedir que no pudieran derrotar al payaso porque les hacía falta estar unidos. Eh, no sé, esto me parece muy forzado a la par que muy absurdo. O sea, tiene miedo al payaso porque lo puede matar, así que mejor se mata él mismo. ¡Ah! Y al final sale otro flashback con bicicletas. Parece ser que Stephen King está traumatizado porque no le compraron una bicicleta de pequeño. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Suscríbete y activa la campana si quieres verlo! ¡Suscríbete y activa la campana si quieres verlo! ¡Suscríbete y activa la campana si quieres verlo! Gracias.